No tenía pensado hacer un tercer vídeo el día de hoy pero salieron los convocados pues hermano Yo pensaba que iban a salir el día de mañana pero sorpresa la federación siempre es así Cuando menos te lo espera te lanzan los convocados Y bueno vamos a reaccionar porque ya vi alguna sorpresa No me quise adelantar y quise reaccionar con ustedes Así que vamos a ver qué nos espera esta doble fecha Si hay sorpresas, sí o no, si son los mismos Que podemos deducir de la convocatoria final Vamos a ver, empecemos Esta es la convocatoria oficial para la doble fecha que resta Las dos fechas finales para Qatar 2022 Comenzamos con los arqueros Hernán Galíndez, Moisés Ramírez por Pedrito Ortiz En realidad Moisés Ramírez sería por Alexander Domínguez Que está lesionado y además por la roja que recibió tiene dos partidos Entonces no iba a poder estar Y Jorge Pino sería por, en este caso por Pedrito Ortiz Sí, ahí estamos bien Me sorprende que Jorge Pino esté porque Bueno, no me sorprende tanto pero esperaba a Padilla por el buen momento Jorge Pino viene teniendo un recorrido desde que estuvo en 9 de octubre en un buen rendimiento Así que se lo merece, merecido, no hay sorpresas Hernán Galíndez va a ser el titular, me lo imagino Defensa, Piro Incapié, muy bien Me gusta, es lo que obviamente esperábamos Al igual que Félix Torres se encuentra ahí Ángelo Preciado también, viene haciendo las cosas muy bien con su equipo Diego Palacios por izquierda Tenemos también a Luis León Luis León que tuvo un partido de titular, creo que saltó el último Javier Arriaga, oh, sorpresas, ¿no? Porque no está, por ejemplo, Jackson Poroso, no está Me sorprende Robert Arboleda, si me lo esperaba Y Bairon Castillo también Entonces Pervis, hay como no nombrar a Pervis Partidazo que se mandó ante la Juve Pero me sorprende Javier Arriaga No es porque Javier Arriaga y Luis León No porque no lo estén haciendo bien, sino que han tenido pocos minutos La MLS tampoco es que lleva tanto tiempo de que se reanudó este año Pero Jackson Poroso se merecía, creo, estar aquí por Luis León Creo, creo, quiero decir que es por Luis León ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo en los comentarios Pasamos a la línea de volantes Carlos Greso, ah, obviamente iba a estar Alan Franco también Jackson Méndez Michael Carcelén, que se ha venido recuperando Moisés Caicedo Bien, bien Ángel Mena Muy bien Romario Romario, señores Romario, se los dije Romario Ibarra iba a estar en esta convocatoria Se los dije No porque me lo dijeron No porque, ah, tiré el nombre al azar Porque se ha recuperado Es el recuperado de los anteriores De los Renato, de los Romarios, de los Echner Romario está Joao Rojas Jeremy Sarmiento Muy bien José Sifuentes Qué bien Otro que le acerté Y además La alineación lo puse Gonzalo Plata Iba a estar Y Dani Cabezas No recuerdo si lo puse a Dani Cabezas Pero era una opción Desde hace tiempo Desde hace tiempo Dani Cabezas Es el jugador de Independiente del Valle Hay algunas sorpresas A ver ¿Quién se nos puede pasar? Janer Corozo Tal vez Se nos puede pasar Pero el propio El 10 de Independiente del Valle Junior Sornosa Pero está Dani Cabezas Está Plata Está Joao O sea Está muy bien La línea de los volantes Está muy bien Vamos a los delanteros Jordi Se esperaba Jorcaef Michael Estrada Y Echner Valencia No acerté En lo que tiene que ver Con Echner No lo puse Porque según estaba lesionado También lo puse A En vez de eso Lo puse a Campana Campana Aquí no está Campana Los demás acertados Me parece una buena convocatoria Suplimos algunos jugadores Por los que restan Me sorprende Jugadores como Dani Cabezas No sé si lo tenía en mi lista No recuerdo Echner Valencia Que pensaba que estaba lesionado Entonces Si va a poder estar Jorge Pinos No me lo esperaba Esperaba a Padilla Quizás Pero Muy bien Creo que viene Viene viendo El rendimiento La trayectoria Y el rendimiento En este año Y en el año anterior Con 9 de octubre José Cifuentes También me lo esperaba Jugadores que yo mencioné Que iban a estar Por el buen rendimiento No ven a decir Que Las adivinó Las acertó O viene Ya viene a decir Que sabes No 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 Es por el buen rendimiento Cualquiera lo pudo haber puesto A estos jugadores Vamos a ver Si Romario Puede estar En el partido Contra Paraguay Me gustaría A ver Yo sé Que Jeremy Sarmiento Tiene mucho Que entregar Mucho Puede dar Mucho Tiene características Del 10 Pero me gustaría Verlo a Romario Romario es un jugador Experimentado Para su tipo De partidos Vamos a ver Que nos Que nos depara El partido Versus Paraguay Y Argentina La alineación Está muy bien Creo que Mi puntaje Sería 9 sobre 10 ¿Cuál es tu puntaje? Déjalo en la partida Abajo ¿Qué jugador faltó? Yo ya dije Un par de jugadores Que pudieron haber estado Pero los que están Me parece Perfecta la lista También me gustaría Que dejes tu alineación Recuerda que Subí una alineación Pero con Mi lista de convocados Que la mayoría están Así que Pilas con eso Te lo dejo en la descripción Estos son los convocados Y vamos por la victoria Señores Suscríbete Activa la campanita Gracias por estar aquí Gracias por tu tiempo Nos vemos Hasta la próxima Bye Estamos a un paso Del sueño mundialista Y hoy queremos Reconocer a la otra Tri A la que está Fuera del campo De juego Pero que ha sido Clave en cada victoria Porque cuenta Con sagradas cábalas Como Doña Consuelo Que cuando prepara La comida Canta el himno A todo tu mundo O Carlitos Que siempre ve el partido Desde la mitad de la cancha También está Javier Que cuando juega la tri Alienta todo el día Sin parar Y Don Richard Que siempre cambia El orden de las camisetas Para invocar a los goles Por eso hoy son Quienes nos presentan La lista de convocados Para la última fecha Arqueros Hernán Galíndez José Ramírez Arqueros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.